La defensa del presidente de Next TV, Ricardo Francolini, en un escrito que presentó ante la fiscal Tania Sterling, advirtió el incumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso por un préstamo otorgado y cobrado con todos sus intereses por la caja de ahorros. Francolini, expresidente de la junta directiva de la caja de ahorros, cumple 20 días detenido. Su abogado, Carlos Carrillo, pidió investigar la filtración a medios de comunicación de la indagatoria del ex subgerente de esta entidad, Rodrigo Arosemena. Carrillo cuestiona que el diario La Prensa tenga acceso a copias del sumario hasta primero de los abogados, por lo que pide a la fiscal tomar las medidas disciplinarias correspondientes y reclama respeto a la presunción de inocencia. El escrito presentado por Carrillo señala que con esta actuación se violó el derecho a la defensa, el que tiene por ley Ricardo Francolini, ya que al no tener los abogados acceso al contenido real de esta información, se dificulta establecer el contradictorio a estos supuestos argumentos. Nosotros el día jueves pedimos copias y quisimos examinar el último tomo, y a nosotros se nos dijo que se estaban poniendo las páginas y por tanto no se nos podía suministrar acceso. El día viernes tampoco se nos suministró acceso porque estaban inteligencias judiciales. Para nuestra sorpresa, ese día viernes y el sábado aparecen una serie de transcripciones en el diario La Prensa que indican o implican que tienen copias de los documentos, igual que el día anterior, equivocadamente en cuanto al señor Correa, se había manifestado que tenía una medida cautelar de casa por cárcel. Con estas situaciones, nosotros en el día de hoy hemos advertido a la señora fiscal que se han violado las garantías del señor Ricardo Francolini y estamos solicitándole que en virtud de la negación del derecho a defensa se tome la decisión que el derecho corresponda, es decir, que se deje sin efecto la detención del señor Francolini, uno es que se investigue el hecho de que se haya violado sus garantías constitucionales. El señor Francolini, igual que el señor Correa, son relacionados a un medio de comunicación y el señor Correa también es presidente de KW Continente, igual que el señor Francolini es presidente de Next TV. Entonces, la afectación a estos dos medios de comunicación frente a un hecho que al final del día ya nadie discute que aquí no hay lesión patrimonial y recordemos que aquí se dijo el primer día que se habían robado siete millones de la caja de ahorro y se ha demostrado que no existe ningún robo, ninguna apropiación y que nadie sustrajo nada, todo por el contrario. La caja de ahorro ganó millones de dólares de producto de los intereses durante la vigencia de este préstamo. Por otro lado, si se quiere discutir o poner el cuestionamiento de cómo se pagó el préstamo, el préstamo se pagó en esta administración con los refrendos de esta Contraloría y las correspondientes finiquitos de las autoridades del actual gobierno. Si lo que la fiscal tiene como objeto de investigación ya no es la aprobación del crédito, sino los supuestos destinos y forma de pago, ¿qué tiene que ver Ricardo Francolini con el hecho de haber aprobado un préstamo que se pagó y que se pagó cuando él ya no estaba ni nadie en la directiva estaba en funciones? Y dos años y medio después del, o tres años casi, después del préstamo concedido y pagado, es que se viene a decir que hubo un peculado, porque el señor Francolini está preso porque lo acusaron de peculado, no lo acusaron de otra cosa. Y lamentablemente, frente a las declaraciones públicas de la señora procuradora y de otros funcionarios, pues definitivamente no existe congruencia con mantener la detención de Ricardo Francolini y por eso hemos dejado constancia de que no tenemos derecho a defensa.